El partido último sabíamos que teníamos que trabajar lo más lejos que pudiéramos de nuestro arco, que teníamos que trabajar con carriles de marca, que trabajaban mucho por afuera, que íbamos a cambiar a un referente más hacia adelante para que cualquier presión en zona máxima, la presión máxima que nos pueda hacer el equipo rival, pudiéramos saltar líneas y trabajar con él. Y bueno, distintos tipos de cosas como presiones sobre los saques laterales, que a la larga creemos que el ataque directo de ellos y el ataque organizado, el bloque defensivo lo trabajó bien y con un hombre menos también lo hicimos muy bien.